Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Cuando me ves a nalgota La disco se alborota Ese bullita que explota Y esas nalgas rebotan, 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 rebotan Cuando me ves a nalgota La disco se alborota Ese bullita que explota Y esas nalgas rebotan, 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 rebotan Cuando me ves a nalgota La disco se alborota Ese bullita que explota Y esas nalgas rebotan, 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 rebotan Módete, lúcete, ojalá como tú y yo no me decían Entrégate que este ritmo te queda bien Tiene la perfección vestida de mujer Bueh, 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 bueh Vamos a leer hasta el ritmo te queda cuerpo de atleta 90, 60, 90 está mucho más buena que cenicienta Moviendo la cintura parece Shakira En la discoteca el fuego amplida Dale más despacio, dale más despacio Dale bien abajo, dale bien abajo Dale más despacio, dale más despacio Dale más abajo, más abajo Ay, 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 ay Ya, ay, 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 ay Cuando me ves a nalgota La disco se alborota Ese bullita que explota Y esas nargas rebotan, 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 rebotan... Tú te ves bien, tú te ves bien Moviendo la cintura, mami, tú te ves bien Tú te ves bien, tú te ves bien Moviendo la cintura, mami, tú te ves bien Te llamo tentadora, una batidora Cuando te meneen, cuando le das olas En medio de la ronda, las chicas se quieran matar Porque saben que tú no tienes rival A la hora de bailar, y Dale más despacio, dale más despacio Dale más abajo, dale más abajo Dale más despacio, dale más despacio Dale más abajo, dale más abajo Amada Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Cuando mueve esa nalgota La disco se alborota El segurita que explota Y esa larga Rebota, 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 rebota Yeah, yeah, yeah Tome a ver, tome a ver, tome a ver Tome a ver, tome a ver, tome a ver Tome a ver, tome a ver, tome a ver Tome a ver, tome a ver, tome a ver Gracias.